¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Bueno pues esta vez les traigo una noticia bastante interesante sobre Black Ops 3 señores Probablemente vayan a ver Custom Zombies para Black Ops 3 señores Ahora, déjenles explicar más o menos qué es esto de Custom Zombies para los que no conozcan Bueno pues estos son unos mods que la gente hace, hay una comunidad muy muy grande que se dedica a hacer mapas de zombies Para entretener a la gente en general, estos mapas de zombies son completamente gratis con que tú tengas World of War para la PC Tú puedes instalar estos mods, son muy muy sencillos, ya están como todo implementado para que los corras Y la verdad es que la comunidad tiene ideas loquísimas, hay veces que hacen mapas de como ambientados con Halo Hacen mapas ambientados en películas, hacen mapas ambientados en The Walking Dead Hacen mapas de todo lo que se les pueda ocurrir señores Hay miles de mapas e incluso he subido muchísimos aquí al canal En fin, todos estos beneficios se quedaron en World of War En World of War había la opción de poner estos mods, estaba como fácil para el público Como abierto para que tú pudieras hacer tu mapa y ponerlo en el juego Sin embargo, para Black Ops 1 y Black Ops 2 esta como habilidad fue removida Ya no se podían hacer los custom maps de manera tan sencilla como se podía en World of War Se puede hacer, sin embargo es muchísimo más complicado que hacerlos para World of War Por lo que aún hasta la fecha señores, se siguen creando mapas para World of War Siendo que este juego salió hace años En fin, y una vez que tienen esto bien claro señores, durante la Comic Con de San Diego Recuerden que hubo una conferencia, hubo un panel de zombies en donde estuvieron contestando Muy pocas preguntas pero contestaron algunas de la comunidad que fue prácticamente al evento Entonces, un muchacho le preguntaba a la gente de Treyarch ¿Van a haber custom maps o mods para Black Ops 3? Y los desarrolladores de Treyarch contestaron Lo discutiremos más tarde Obviamente toda la gente se puso bien loca Gritar, aplaudir, etc. Pero como que lo dejaron en el aire como la posibilidad Ahora señores, apenas hubo la Gamescom Que es un, digamos que es el E3 pero de Alemania Y ahí también tuvo presencia Black Ops 3 Ahora, en la Gamescom se presentó la versión de PC de Black Ops 3 Y estuvo ahí, digamos que el encargado, el director del desarrollo de Black Ops 3 para la PC Dieron una conferencia, hablaron de las características, entrevistas Ya saben, lo típico que se hace siempre en este tipo de conferencias Sin embargo señores, estuvo contestando muchísimas preguntas a través de Twitter El Twitter de esta persona por si lo quieren ir a checar se los dejo ahí en la pantalla Y como les digo es el director de desarrollo de Treyarch Y bueno, durante las preguntas que le hicieron a través de Twitter señores Un usuario le preguntaba Información acerca de los custom maps, por favor A lo que este desarrollador contestó Nos encantaría que Black Ops 3 fuera el primer Call of Duty desde World at War En tener la habilidad de mods y herramientas de mapeo Estamos trabajando arduamente para hacer lo posible Entonces, no lo confirmó como al 100% Sin embargo, la gente de Treyarch lo tiene muy en mente Siempre si algo ha caracterizado a Treyarch es que escuchan mucho a la comunidad A veces nos hacen caso, a veces no nos hacen caso Pero siempre nos toman en cuenta Entonces, es algo que siempre se ha pedido Se ha pedido, obviamente se pidió en Black Ops 1 No se cumplió Se pidió en Black Ops 2 Tampoco se cumplió Y al parecer señores, lo van a cumplir para Black Ops 3 Como les digo, siempre la gente ha pedido esta nueva habilidad De modeo para la PC Porque le da como mucha vida al juego Permite meterle cosas divertidas No solamente mapa de zombies Sino puedes meterle cosas locas a la campaña Ya saben, como los mods de GTA O sea, puedes hacer una infinidad de cosas En este caso se está enfocando prácticamente a los custom zombies Sin embargo, como ahora el ciclo de desarrollo Como recuerdan es de 3 años Hay un gran lapso entre el juego de Treyarch Y el siguiente título Entonces señores, no se me hace tan descabellada esta idea De que vayan a poner como esta habilidad de mods Pues para mantener el juego vivo Porque quieranlo o no, el hecho de que estén saliendo nuevos mapas La gente lo sigue jugando La gente sigue comprando el juego Y bueno, pues esto siempre es bueno para una compañía Entonces, como les digo señores No lo confirmó al 100 Sin embargo, sí mencionó de que la gente está trabajando Arduamente para hacer esto posible Y muy probablemente señores A lo mejor no el día del lanzamiento Pero tal vez pocos meses antes de que salga el tercer DLC O el cuarto DLC Ya casi cuando vaya a terminar Black Ops 3 Digamos como en su año En su año de más hype O en su año de más público Lancen esta habilidad de hacer los Custom Maps Y pues le daría muchísima vida al juego Para todos los años subsecuentes Hasta que salga el nuevo título de Treyarch Que recuerden que son 3 años Lo cual es bastante Entonces señores, díganme ustedes ¿Qué piensan? ¿Creen que sería una buena idea Meter estos Custom Maps para Black Ops 3? ¿Ustedes jugarían los Custom Zombies? ¿Estarían interesados en comprar una versión de PC? Si esto fuera posible Siempre es interesante saber su opinión Y además les pongo el ejemplo Yo, en lo personal No compraría la versión de PC A menos de que estuviera esta versión de Custom Zombies Si es que salen los Custom Zombies Pero Black Ops 3 Definitivamente compraría la versión de PC Entonces bueno Yo creo que podría ser una buena estrategia de Treyarch Si tuvimos como el aspecto de sacar el money money Pero pues además nos ayudaría mucho a la comunidad Y creo que le daría pues muchísima diversión al juego Además de la que ya va a estar incluida Y seamos honestos La verdad es que la contestación que dio el desarrollador Fue más un sí que un más o menos ¿No? Déjenmelo aquí en la parte de abajo señores Yo soy Besk Sigue en mi Twitter Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!